17 líderes sociales han sido asesinados en Ituango desde la firma del acuerdo de paz, Luisa. Andrea Televidentes, ante los recientes homicidios de dos líderes en Ituango ocurridos entre el 4 y el 5 de julio, se supo que ante estas amenazas se están desplazando del municipio hacia otras cabeceras. Los homicidios de los líderes sociales Luis García, César Tapias y el pasado 25 de junio, el de Erasmo Pino, son hechos que han obligado a líderes sociales de Ituango a desplazarse de la zona por razones de seguridad. A algunos líderes les ha tocado hacer una lectura de las condiciones de seguridad en el territorio y lamentablemente no han visto otra opción que declararse situación de desplazamiento. Hay una preocupación que tenemos y es que algunos de ellos han buscado la ayuda de la alcaldía y no ha sido posible. Y pues frente a eso hay una obligación constitucional de los alcaldes de brindarle las garantías a estas personas por lo menos para que lleguen a un sitio donde puedan tener mejores condiciones de seguridad. Y evidentemente la situación posiblemente se recrudezca con el pasar de las horas. En lo que va del año en Antioquia han sido asesinados 12 líderes, cuatro de ellos en Ituango. El caso más reciente fue el de Luis García, madre de dos hijos. La gobernación aseguró que brindará la seguridad necesaria a los menores. El alcalde primero es el primer responsable de las condiciones de seguridad en el territorio dada la constitución y la ley. Nosotros lo hemos buscado en diferentes ocasiones. Él ha negado, hasta hace poco negaba las dinámicas y los factores de riesgo de la población. Por lo tanto nunca realizaron acciones de prevención y de protección con la comunidad y eso se evidencia con lo que está pasando. Es una situación altamente sobre diagnosticada y evidentemente hay una responsabilidad de la gobernación de Antioquia, del presidente de la república, porque la crisis estalló a un tal grado de ingobernabilidad. Es decir, que hay en el territorio, el Estado no está gobernando el territorio de Ituango, que se demoraron más de 24 horas en hacerle el levantamiento a la lideresa. Pero no solo eso, la misma comunidad fue la que hizo el levantamiento, llegó hasta la vereda. Es decir, ¿dónde está la Fiscalía General de la Nación? Sí, yo creo que hay una ausencia y un abandono de la Fiscalía, la Procuraduría principalmente. Ante las alertas que han emitido organizaciones de derechos humanos, es necesario tomar acciones inmediatas que garanticen la vida. La respuesta no debe ser exclusivamente la militarización del territorio. La respuesta tiene que ser una respuesta completamente interinstitucional, que brinde garantías no solamente en temas de seguridad, sino en temas diversos de las problemáticas que tienen las comunidades campesinas en el territorio. Colombia reporta 89 líderes asesinados. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!